Conocé a quienes escriben e ilustran los libros que más te gustan. Ya llega Vidas para ser leídas. Nos gusta su obra, nos interesa su vida. Es una figura destacada de la literatura y sobre ella quisiéramos compartir algunos aspectos. Hoy, en Vidas para ser leídas, Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar nació en agosto de 1914 en Ixel, un municipio de Bruselas, capital de Bélgica. Hijo de Julio José Cortázar, un funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica y de María Herminia de Scott, Julio tuvo una única hermana un año menor que él y fue cariñosamente apodado Pequeño Cocó en sus primeros años. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, la familia Cortázar se trasladó a Suiza y luego a Barcelona. Cuando Julio tenía cuatro años, se asentaron definitivamente en la localidad de Banfield, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde el escritor pasaría el resto de su infancia. Según él mismo, declararía en diversas ocasiones, mi nacimiento fue el producto del turismo y la diplomacia. También relataría sobre sí mismo que fue un niño enfermizo que pasó mucho tiempo en cama, teniendo como única compañera a la lectura. Fue su madre quien seleccionaba los libros que podía leer, convirtiéndose, por tanto, en la persona que guió su camino lector y también quien guiaría luego su camino como escritor. Para su nueve años ya había leído a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe, entre otros. Tenía el hábito de pasar muchas horas leyendo un diccionario Pequeño Larousse. También, para esa edad, ya había escrito una pequeña novela, afortunadamente perdida, según él mismo diría años después. También tenía escritos cuentos y sonetos, de los cuales guardó siempre un pesado recuerdo, ya que, según contaría luego, su familia había desconfiado de la veracidad de su autoría por tener una calidad literaria que no creían posible en un niño de su edad. Realizó sus estudios primarios en una escuela de Banfield y en 1932 se recibió de maestro normal. Ese año intentó, sin éxito, viajar a Europa en un buque de carga junto a un grupo de amigos. Diría de aquella época. Buenos Aires era una especie de castigo. Vivir allí era estar encarcelado. Luego, en 1935, se recibió de profesor en letras en la escuela normal Mariano Acosta. Ese mismo año ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras, pero al poco tiempo abandonó sus estudios para comenzar a trabajar como profesor y poder ayudar económicamente a su madre. En 1937 fue designado profesor en una escuela de Bolívar, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires. En ese tiempo, Julio Cortázar dedicó extensas horas a la lectura y a la escritura de cuentos que no publicó. Un año después, sí hizo pública su primera colección de poemas bajo el seudónimo de Julio Dennis. Tiempo después, diría sobre aquel libro que se trataba de sonetos que fueron felizmente olvidados. Durante algunos años, continuó trabajando como profesor en distintas ciudades y también realizó diversos estudios. En 1963 visitó Cuba, invitado por la Casa de las Américas, para ser jurado en un concurso. Desde entonces, jamás abandonaría su interés por la realidad social y política latinoamericana. En ese mismo año se publicó Rayuela, texto que se convirtió en su mayor éxito editorial y le valió el reconocimiento de ser parte del llamado boom latinoamericano. Esta novela, de narración introspectiva, que tiene por personaje principal al entrañable Horacio Oliveira, se convertiría en un clásico de la literatura en español. Resumir la vida y obra de Julio Cortázar es una tarea imposible, ya que fue tan prolífico y espléndido en su producción literaria que no cabe posibilidad de acotar su existencia a unas pocas palabras. Este escritor, traductor e intelectual de nacionalidad argentina se trasladó a diversas ciudades del mundo, en las que recogió experiencias y situaciones que trasladaría luego a su magnífica obra. Falleció en París en febrero de 1984, dejando a la humanidad un legado de reconocimiento universal. Se lo considera como uno de los autores más innovadores y originales de su época, siendo que supo inventar una narrativa propia que desconfigura la linealidad temporal y los moldes clásicos. Se lo vincula a las corrientes del realismo mágico e incluso del surrealismo, aunque es complejo definir su obra dentro de una única estética literaria. A Julio Cortázar vale conocerlo, leerlo, recorrerlo, en diversos sentidos. Autor de novelas, cuentos, prosas breves, teatro, poesías, ensayos y demás textos, este autor argentino recibió incontables premios, reconocimientos, se crearon esculturas, paseos, obras arquitectónicas e incluso instituciones de diversos tipos con su nombre. Su obra fue traducida a más de 30 idiomas y se publicaron numerosas películas, ensayos, críticas e investigaciones sobre su vida y sus textos. Desde Tincuía abrazamos a Julio Cortázar y nos disponemos a continuar descubriendo y disfrutando su maravillosa obra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.